No son tus ojos los que amo, es tu mirada que me guía No son tus labios, son las ganas con que besas No son tus orejas, es como escuchas mi canción No, no es el tiempo el lugar, es tu forma de amar Tu parte mística que me encanta descifrar Tú me amas, me lo dice la curva de tu espalda Yo te amo, te lo digo a mordidas mientras siento que te quiero Susurrándome ruidos al oído y tú me quieres Recorriendo los lunares en tu piel No es tu piel tan suavecita, es tu rosa el que me incita No es la noche, es lo que en ti provoca No es tu boca, es como me dices mi amor No, no es el tiempo el lugar Es tu forma de amar, tu parte mística Que me encanta descifrar Tú me amas, me lo dice la curva de tu espalda Yo te amo, te lo digo a mordidas mientras siento que te quiero Susurrándome ruidos al oído y tú me quieres Recorriendo los lunares en tu piel No, no es el tiempo el lugar Es tu forma de amar, tu parte mística Que me encanta descifrar No hay tiempo, no hay lugar Tú me amas, me lo dice la curva de tu espalda Yo te amo, te lo digo a mordidas mientras siento que te quiero Susurrándome ruidos al oído y tú me quieres Recorriendo los lunares en tu piel Oh, oh 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 oh